Muy buenos días queridos hermanos, hoy es el día viernes 22 de octubre y seguimos a la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer 2 de Reyes 3, 2 de Tessalonicenses 3, Daniel 7 y los Salmos 114 al 115. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 2, viene de Daniel 7. Daniel no solo interpretó los sueños de otros, sino que en ocasiones tuvo sueños que necesitaban ser interpretados. El que se describe aquí, en Daniel 7, tuvo lugar durante el primer año de Belsasar, es decir, aproximadamente unos 50 años después de que Daniel hubiera sido deportado a Babilonia. La totalidad de la revelación no se da de golpe. Desde este momento hasta el final del libro, Daniel escribe en primera persona, a excepción de la nota en el capítulo 10 versículo 1. Primero, aunque las cuatro bestias que representan a cuatro reinos o imperios son, en cierta medida, secuenciales y, por tanto, deben identificarse con reinos históricos específicos. La observación inicial de que estas cuatro bestias salen del mar, proverbial para el caos y la maldad, agitado por los cuatro vientos, es decir, de los cuatro puntos cardinales o de todas partes, puede ser un indicio de que también representan a todos los reinos que se oponen a Dios. Segundo, no se puede pasar por alto la naturaleza evocativa de estas bestias. El león combinado con el águila sugiere dominio, velocidad y fuerza. El oso pardo sirio puede pesar hasta 275 kilos y tiene un apetito voraz. El leopardo es conocido por sus ataques extraordinariamente repentinos y rápidos. Sus cuatro cabezas demuestran que es rapaz en todas las direcciones, queriendo tener dominio total. La última bestia es extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Desmenuzaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Los cuernos representan a reyes, reinos o dominios. Esta bestia tiene diez, cinco veces más que los dos naturales. La mejor identificación es que las cuatro bestias representan, respectivamente, a los imperios Babilonio, Medo-Persa, Griego y Romano. Tercero, la expresión hijo de hombre es una forma semita de decir ser humano. Los otros reinos son bestiales e inhumanos. Aquí los reinos de poder están en las manos de un ser humano tal como Dios quiso que éste fuera. Los paralelismos entre el versículo 14 y el 18 y 27 han hecho que algunos argumenten que hijo de hombre es sencillamente un símbolo para los santos del Altísimo. Pero la cuestión no es tan simple. Si hijo de hombre en los versículos 13 al 14 fuera tan solo un símbolo para el pueblo de Dios, ¿por qué habría de darse la autoridad aquel que es como un hijo de hombre con aspecto humano? La figura del versículo 12 es individual, aunque posee un papel representativo, como el sacerdote del Antiguo Testamento. Viene entre las nubes del cielo, una asociación común con la gloria de la divinidad. Y al utilizar hijo de hombre, la visión señala, simultáneamente, una monarquía que se extiende más allá de Israel hasta toda la humanidad y prepara el camino para la encarnación.